Haciendo estiramientos de esos músculos, la suerte señoras y señores. ¡Vamos arriba, anunciando la voluntad de muerte, con dedicatoria a todo el público abrazante de la Garibondi de Houston! ¡Encordándose a todo poderoso! ¡Vamos a dar una bauta de miedo! ¡Una bauta de chiles! ¡Niquí tomates! ¡Lo que se va a dictar el cubano! ¡Se llama el vulcán! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te va a actuar! ¡No te va a actuar! ¡Qué пуano lo a ti! ¡No te va a actuar! ¡Se llama mi corazón! ¡Y no es tu espadita, pero ya no se va a actuar! ¡Quieto y preparo! ¡Al primero cuento con el globo, yo bromeo! ¡No te va a actuar! ¡Aplauda de chiles! ¡No te va a actuar! ¡Aplauda de chiles! ¡Aplauda de chiles! ¡Colomba de chiles! ¡Aplauda de chiles! ¡Aiga, viellacito! ¡Un solo! ¡Esta es que la novia limpia su ritmo del turno! ¡Señoras y señores! ¡Aiga, viellacito! ¡Aiga, viellacito! ¡Aiga, viellacito! ¡Aiga, viellacito! ¡Señora monta! ¡Señora monta, senoras y señores! ¡Vamos! 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 ¡Se caen los perros que nacen! ¡Que no se caiga! ¡El Quileto Junto! ¡Ditele el aplauso! ¡Al cubanito de la cupeta! ¡Sí, señor!